Yo a mis perros les doy la mejor alimentación y por eso confío en la marca ERA. De hecho los snacks que tengo aquí son también de la marca ERA. La marca ERA le proporciona a mi perro un 60% de ingredientes de origen animal. Además tiene carnes exóticas como el faisán, como el pato y también el salmón que es muy bueno para los perros. Tiene arroz integral que le aporta un bajo índice glucémico, es decir, pocos azúcares y mucha energía. Nada, precisamente las recetas que comes son las de salmón, que le aporta omega 3 y omega 6 para tener una piel sana y un pelo maravilloso como el que veis aquí. Por eso os recomendamos ERA.